VIP Espectaculos presenta Circo Comedy Circo Maroma y Chistes Con el Indio Brian Radamés y Chuponcito Única función, sábado 27 de mayo 8 de la noche en el Club High Colonia Reforma Boletos a la venta en Libre 617 Atrás de la Iglesia del Patrocinio Informes al 951-191-8327 Circo Comedy Circo Maroma y Chistes Estaba un perro Estaba un perro Y llega otro Estaba un perro así, ¿sabes qué? Y de repente llega otro Pero así Y el otro Agarra un perro y se va Que también se va al otro Espérate, espérate, espérate Pero, ¿qué fue lo que dijeron los perros? Pues, ¿yo qué voy a saber? Yo no soy perro, pasadero Invitan a Única Renta de Autos SN Asesores Financieros Winbox y Dixel